Este viernes, por segunda ocasión, algunos ciudadanos recibieron llamadas telefónicas contra el partido Movimiento Regeneración Nacional y sus candidatos. Ante esto, los afectados denunciaron el hecho a través de sus redes sociales. La antropóloga Catalina Pérez Osorio, una de las afectadas, posteó, acabó de recibir una llamada de este número, 5536866580, con la voz de Nancy de la Sierra defendiendo a Marín, para posteriormente afirmar, no póngase en riesgo Puebla con Morena. La llamada es una grabación con el fin de persuadir a la población para que no vote por Morena, argumentando que esta fuerza política los llevará al retroceso en Puebla. Los ciudadanos que han recibido esta llamada afirman que la misma dura entre 10 y 12 segundos, además denuncian que es la voz de una mujer. Cabe recordar que la primera campaña contra Morena se realizó el pasado 29 de enero, antes de que su candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitara por cuatro días la entidad poblana. Por último, fue el 30 de enero cuando Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas se encontraba detrás de las llamadas.